Muy buenas gente aquí estamos en Análisis en un minuto de God of War 3 remasterizado para Play 4 Decirlo primero que bueno yo me pasé en Play 3 el juego, puedo compararlo un poquito y puedo dar mi impresión de la remasterización Vale empezamos, si empezamos ya, a ver que me ha parecido el juego, a mi el juego me parece una auténtica maravilla Si habéis jugado a God of War 3 seguramente sabréis que es uno de los mejores de la saga, es increíble, tiene unas escenas impresionantes La jugabilidad es, no sé, o sea es perfecta, no es perfecta perfecta pero bueno ya me entendéis, es muy buena O sea coges a Kratos y le manejas super fluido, o sea parece como que eres tú, o sea la jugabilidad se hace uno contigo No sé como decirlo y la verdad que es muy fluido y muy bueno, la remasterización además trae 60 FPS y también 1080 nativos Con lo que bueno se ve mejor y se ve más rápido, más fluido y la verdad que le sienta, sienta cojonudo al juego Porque vamos, se mueve perfecto, así que, pero bueno tampoco tiene mucha cosa más, o sea si habéis jugado en Play 3 Tampoco vais a ver mucha cosa más en Play 4, bueno si un modo foto también tiene, o sea podéis sacar fotos, la verdad que está muy bien O sea el modo fotos, pero bueno son los únicos añadidos que veo a comparación con el de Play 3 Tampoco hay mucho más, igual alguna resolución de texturas un poquito mejor, pero bueno Lo que es el juego base de God of War 3 es impresionante, la historia es increíble Hay que saberse los dos primeros un poquito para saber de qué va la historia Pero la verdad que la historia es acojonante, o sea desde principio a fin es acojonante Y la brutalidad de Kratos siempre está ahí presente, o sea es absolutamente increíble Kratos La verdad que es un tío súper duro, pero le sacan aquí sus sentimientos interiores en este juego Y la verdad que el contraste entre un Kratos duro y el sentimental, vamos a decir, está bastante bien Así que bueno, está doblado al castellano, la banda sonora es increíble Si habéis oído la banda sonora del God of War 3 es impresionante, o sea impresionante Y la duración del juego pues está en torno a las 8 o 10 horas más o menos, más o menos Luego tiene varias dificultades, tiene modos arena y tal, que son añadidos bastante interesantes Pero bueno, tampoco son una cosa que digas, guau, que pasa, no, sin más Es un añadido bastante interesante pero pequeño Y nada, voy a darle una nota de un 9, vale Este es uno de mis juegos favoritos también, de la saga es el que más me gusta Y yo creo que es un pedazo de obra de arte, no, que han conseguido hacer los de Santa Monica Studios Así que nada, espero que os haya gustado, si os ha gustado un like favorito os agradecería muchísimo Y nos vemos la siguiente, ya sabéis, no olvidéis si habéis jugado Pues ponedme vuestras impresiones ahí en los comentarios o lo que sea O si queréis un siguiente análisis así que os interese mucho, pues ponedmelo por los comentarios, vale Pues nada, un saludito y adiós